Artesanía Los Dos Francisco. Somos fabricantes y tienda física, la mejor artesanía de Lara. Instrumentos musicales, alpargatas, trabajos en madera, cuero, jean, envíos al nivel nacional e internacional, trabajos personalizados. Artesanía Los Dos Francisco. Ubícanos en la carrera 6, entre calles 8 y 9, Centro Comercial Miguel Ángel, San Francisco Barquisimeto. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Artesanía Los Dos Francisco, porque la mejor artesanía de Lara es Artesanía Los Dos Francisco. ¡No tiene padrote! ¡No tiene padrote!